Adelante, adelante, ¿dónde viene viejo? Adelante jefe, aquí ya le vengo pegando Nomás deme chancita, ya me atararon Buenos días chavalón Hacia donde se dirigen Me dieron una misión Necesito que se quiten Y no pienso charulear Ya le dije la verdad, háganse a un lado Yo creo que se va a esperar No vamos a revisar, baje del carro ¿Qué es lo que traes en la caja? Mi herramienta de trabajo No confío en tus palabras ¿Cómo ves y la destapo? Adelante comandante, que no puedo llegar Tarde se lo advierto No tengo por qué mentirle Pero venga pa' que mire a ver si es cierto ¿Pero qué diablos sucede? Ya le dije y no me cree Esas armas de quien son Don principio yo le hablé de una misión Parece que vas a ir a Eso dígale al patrón Llevas costales de parque Como que hay mucho coraje Y esto no me gusta nada Es mejor que me despeje la pasada Y mientras que yo me voy Va y se toma un vaso de agua Puedes seguir tu camino Yo prefiero estar al margen Por si quédate tranquilo Que yo no he parado a nadie Es buena su decisión De hecho es la mejor opción Se lo aseguro Cuando lo sepa el viejón Por su colaboración Tendrá lo suyo Por eso no te preocupes Por lo mío ni te apures Yo estoy fuera del negocio Si las cosas salen bien ganamos todo Y usted forma paredes Así es la cosa y ni modo No sé cuál es tu objetivo No trabajo con bandidos Y este tema me molesta Le sugiero que se relaje mi amigo Estos costales de tiros Es porque tendremos fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!